Es un gran honor entregar este reconocimiento a una mujer que ha brillado con luz propia en nuestro país, que acompañó a nuestro presidente en un periodo nuevo la democracia guatemalteca. Y esa luz propia se reflejó en proyectos sociales, en proyectos que efectivamente contribuyeron a que mucha gente pobre y desposeída pudiera tener una vida digna. Ahora como esposa de nuestro alcalde por dos periodos consecutivos, también esa labor se ve, se siente en nuestra ciudad. Es por eso que para la Cámara de Comercio de Guatemala es un gran honor dar este reconocimiento, un reconocimiento muy sentido y que efectivamente nos alegra reconocer a las mujeres que han hecho por nuestro país tantas cosas, tantas cosas que nos hacen falta y que hoy por personas como Patricia, eso es una realidad. Patricia, por favor. Realmente el servicio, el sentirse que uno está para servir a los demás donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay necesidad, es la alegría más grande que un corazón puede sentir. Cuando uno ve esas caritas contentos, felices, sacados en un momento de la basura, otros de la calle, en fin, esa satisfacción solo Dios la puede dar. Gracias a la Cámara de Comercio por este reconocimiento que se lo doy a Dios porque Él es el que me lo ha guiado. Gracias. 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 Gracias.